¿Dónde están los enamorados de esta noche? La siguiente canción que la queremos dedicar a todos los enamorados de esta noche, a todas las mujeres hermosas que nos acompañan esta noche. Esta canción es una canción que es de las más emblemáticas en la carrera de la original Vendelimón. Como saben tenemos 58 años de trayectoria y esa canción es regalo a nuestro hermoso Derecho de Antigüedad. ¡Dice! ¡Nadie te amará jamás! ¡Hay muchas cosas más! Me refiero a mi Derecho de Antigüedad Para todos los enamorados, si se nos sabe la carne con los ojos, ¡Nadie te amará jamás! 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 ¡Nadie te amará jamás!